Bueno, en el día de hoy estamos aquí reunidas con un grupo de chicas, con un grupo de chicas trans de acá de la ciudad de Plaza Huínculo y Cutralco. Estamos reunidas para tratar el tema de la identidad de género, que es la nueva ley que está vigente. Estamos siendo apoyadas por ATA, una asociación de Nauquén, y también por LGTB, también de Nauquén, y que las chicas a la vez están siendo apoyadas y también están siendo recomendadas para empezar a hacer su cambio de identidad de género. Esto se va a producir a partir de mañana. Mañana viene una asociación de Nauquén con un personal público para que este grupo de chicas que están acá y otro grupo de chicas que también están por venir empiecen a hacer su cambio de DNI. Suponemos que han surgido algunas dudas, que tienen algunos cuestionamientos para hacer, ¿me podés comentar? Sí, mira, las chicas que quieren empezar a hacer este trámite, lo primordial es que tienen que tener en mano el acta de nacimiento, ¿sí? ¿El registro civil de la localidad ya está habilitado para el inicio de este trámite? Mira, la información que tenemos nosotros es que ellos tienen la ley, pero todavía no se ha puesto en funcionamiento. Sí sabemos que tienen ya los formularios o tienen los papeles. Lo que sí no se ha hecho todavía ningún trámite o se empezó a hacer, o se puso en vigencia esta ley todavía. Cuéntanos qué significado tiene para ustedes la sanción de esta ley y de qué manera influye en la vida diaria de ustedes. Bueno, vos imaginate que es una ley de identidad de género, la cual significa es el poder identificarse dentro de una sociedad con el nombre que nos corresponde a cada uno como ser humano. Así que vos imaginate que el poder tener el nombre propio de cada uno al que pertenecemos o sentimos va a ser una forma de integrarnos dentro de la sociedad y de no ser marginadas. No sé si alguna quiere contarme algo más, agregar algún aporte. Con eso estamos. Mariana, entonces mañana, todas al registro civil. Mañana, a partir de las 9 y media y 10 de la mañana, todas al registro civil, en este caso de la ciudad de Cutralcó, en el cual estaremos todas para empezar a realizar nuestro cambio de identidad de género.